Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. En el informativo del Eje Cafetero. Estamos en vivo y en directo en este viernes de Farándula también. A través de Rizaralda TV Más que Noticias. Esto es canal de televisión online. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Y a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM. No olviden que si quieren enviar mensajes, si quieren participar, pues está el Facebook Live de la emisora para que escriban. También está el WhatsApp de la emisora para que envíen audios y mensajes al 320-828-1752. Y está el teléfono fijo 606-342-1050. Los invitados en esta mañana vienen con Edison Hernández Higuita. Artista, gestor cultural en formulación de proyectos. Presentador y actor integrante del dúo melódico con su esposa Isabel. El dúo melódico IE. Así que él está invitado hoy. Viene con su gente también. También Cristian David Floresanta que trabaja como jefe de Steward en un hotel. Slayder Floresanta que trabaja como operador y bodeguero en una fábrica de plástico. Ellos son compositores y son los cantantes Dave y Maga. Bueno, Edison, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días. Buenos días, Alvarito. Para toda nuestra audiencia, un saludo muy especial. A mi esposa, Martica Promotora, que también nos está escuchando desde el Parque El Oso. Y bueno, con invitados como siempre. Esta vez venimos con el género urbano. Y bueno, dispuestos a escuchar a estos muchachos y toda la trayectoria de la carrera de todo lo que han vivido. Entonces, bueno, muchachos, bienvenidos a ustedes también. Y gracias a usted, Alvarito. Antes de hablar con ellos, cuéntenos cómo los encontraron, cómo fue ese descubrimiento por parte del dúo melódico y como promotores para Dave y Maga. Bueno, claro que sí. Mi esposa, Isabel, que nos está escuchando, ella los contactó porque los muchachos aquí presentes también quedaron como artistas locales para las fiestas de la cosecha. Entonces, de ahí mi esposa se metió como en las redes de ellos, miró un poquito de ellos. Y como no habíamos tenido el privilegio de tener género urbano, pues dijimos que bueno tener a los muchachos. Nos gustó lo que escuchamos. Entonces, bueno, aquí están hoy con nosotros. Bueno, qué bien. Así que bienvenidos. Los saludamos a Edison y a... No, a Cristian y a Slater. Exactamente. ¿Cuál es Cristian y cuál es Slater? Yo soy Cristian. Ok. Y Slater, son hermanos, ¿no? Somos hermanos, sí, señor. Bueno, ¿cuál es el mayor? Él es el mayor, pero por dos meses. Tenemos la... ¿Cómo por dos meses? Es una historia muy peculiar. Tenemos la misma edad, nos llevamos tres meses, como lo decía mi hermano, pero pues con diferente mamá, obviamente. Ah, bueno. Solo por parte de papá. Por parte de papá somos veinte. Ajá. ¿Veinte hermanos? Bueno, una familia muy amplia, muy grande, muy numerosa. Y se llevan dos o tres meses de... ¿Y cómo fue ese encuentro por primera vez entre ustedes dos? Todo fue muy chistoso porque no nos conocíamos, nos vinimos a conocer como cuando teníamos más o menos quince años. Nos comunicamos pues por Facebook y pues se dio como el momento de conocernos en el municipio de Pueblo Rico, Rizaralda. Y ahí compaginamos bien y pues descubrimos en ese momento de que a él también le gustaba la música, que él componía canciones y fue como esa conexión, no sé, de sangre. Qué bonito. ¿Y quién buscó a quién? ¿Cómo fue? No, todo fue muy casual porque pues sabía, yo sabía que tenía muchos hermanos, pero entonces no conocía en sí. Ah, vea, él es su hermano. Y una vez yo trabajaba en Pueblo Rico, Rizaralda, yo trabajaba cuidando caballos. Y estaba yo una vez lavando un caballito ahí para una cabalgata y todo. Cuando llega una tía y que es que vea, le presento a su hermano. Y yo, ¿cómo? Y yo, un hermano, ahorita sí lo veo pues así cara a cara. Cuando, verdad, ahí fue donde hablamos pues de lo musical y todo, porque a mí en ese tiempo ya me gustaba. Él también hacía pero rap y yo se hacía reggaetón con otro muchacho ya del pueblo. Y ahí fue, ahí fue donde conectamos y ya empezamos a hablar de música y hacer música. Hombre, qué bonito, lo felicito. Esa unión familiar es importante y ojalá se pudieran encontrar los 20 y hacer una... Hacer una... Hacer una... Ah, con esta. Eso, y una bonita familia y grupo musical de pronto, a lo mejor todos cantan. Montamos una simbónica ahí con tanta... Exacto que sí. ¿Y cuánto hace entonces que decidieron ya grabar y cantar los dos? ¿Cuánto hace eso? Bueno, la primera canción que grabamos la grabamos en el 2012 aproximadamente. Con el estudio como con el que hemos venido trabajando todos estos años, Spy Music, ahí fue donde empezamos con la primer canción. Una canción con un nombre también muy particular, se llama La Rogada. Fue la canción pues en la que iniciamos y con esa canción nos dimos pues como... Nos dimos a conocer como en ciertos lugares del eje cafetero, parte de Antioquia y Caldas también. La Rogada, ¿quién la escribió? Esa canción la escribí yo. ¿Y por qué la puso La Rogada? Básicamente fue como inspirada en la época del colegio y me gustaba una muchacha en ese entonces. Y estaba muy rogada la muchacha. Sí, estaba muy rogada entonces... ¿Y pudo conquistarla o no? No, mira que no. Yo dejé que siquiera se rogada y... Pero le compuso la canción y ella se dio cuenta que hay una canción por ella o no? No, no, mira que no. No se dio cuenta. No, no. Recordemos un pedacito a Capela de esa rogada, a ver cómo fue. Mami, mami, tú te haces la difícil, como si no te importara nada. Ella, ella se hace la rogada, necesita de mí pero nunca dice nada. ¿La cantó usted solo o los dos? No, la grabamos los dos, sí, señor. ¿Y en qué parte entraba a ver? Pues esa parte, como es la primera canción, pues la parte mía casi no es que sea mucho de mi agrado. ¿Por qué? ¿Dice cositas? Algo así. Dejémosla pues ahí. Si no es de su agrado, dejémosla así. Dejémosla así, si no es de su agrado. Bueno, pero siguieron adelante entonces, me contaban. ¿Cuántos llevan unidos cantando? Estamos desde el 2012. 2012. Ya llevamos aproximadamente 11 años. Muchas presentaciones anteriores a estos 12 años, me imagino. Sí, sí, gracias a Dios siempre hemos tenido presentaciones. Hemos tenido la oportunidad de abrirle a varios artistas. Y con la música, pues, donde nos lleve de aquí en adelante. ¿De dónde salió el nombre Dave y Maga? Bueno, el Dave es un derivado de David. Yo me llamo Cristian David. Lo saqué pues como un derivado del David. ¿Y el Maga? El Maga. En lo que yo trabajo, de hecho un saludito ahí a todos los compañeros ahí en la Macarena. Que nos están escuchando, están ahí conectaditos. En lo que yo trabajo, tengo la famosa chapa. Y me dicen Magarro. Magarro. Entonces yo de ahí saqué como el Maga, el Maga, el Maga. ¿Y por qué lo pusieron Magarro? Si quiere decir a la hija, no, si quiere contarse. No, tranquilo. No, lo dejémoslo así. Dejémoslo así también. También tiene muchas cosas para dejar así. Exacto. Un hombre misterioso. Bueno. Entonces, grabaron hace poco una canción, ¿cierto? Sí, sí. Que se llama... Saber tu nombre. Saber tu nombre. Que es la que tenemos ahí para promocionar hoy, ¿cierto? Sí, señor Kraut. Saber tu nombre. ¿Quién escribió esa canción? Esa canción es de un amigo compositor. Se llama Jorge Oliveros. Conocido artísticamente como Spy, Spy DJ. Y él es nuestro productor con la persona que venimos trabajando a largo de estos años. Él básicamente hizo la canción. ¿Y hace cuánto que la grabaron? ¿Cómo te parece que la canción se hizo en el 2012 más o menos? Pero al hombre se le perdió toda la información del estudio y la canción se perdió. Él la iba a grabar para modo personal, para él. Sí. Y la canción se perdió. Y hace unos meses estábamos en el estudio y el hombre puso una pista y se tuvo como una memoria ahí en el momento y se acordó de la letra. Se acordó de la letra. Y yo le dije, uy, esa canción me gusta. Y así fue que fluyó la canción Saber tu nombre. ¿Y ya la lanzaron? Sí, señor. La lanzamos hace aproximadamente unos meses ya y seguimos todavía dándole promoción. En agosto. Bueno, vamos a escucharla. La vamos a presentar y la van a cantar aquí los dos en vivo y en directo. Saber tu nombre se llama. Y esto es con Dave y Maga en el informativo del Eje Cafetero. Invitados hoy en esta mañana también del dúo melódico IEA. Vamos con ella. Matándonos las gananas, bajo la luna llenana, haciendo el amor. Solo estoy yo, 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 matándonos las gananas, bajo la luna llenana, haciendo el amor. Como tú te llamas, dímelo mamá. Saber tu nombre quisiera yo. Como tú te llamas, dímelo mamá. Saber tu nombre quisiera yo. Nos vamos sin misterio, bebé esto es algo serio. La noche es pasajera y el miedo es bajo cero. Tú y yo sin límites, déjala timidez. Quiero tu libidez de la primera vez. Para hacerlo sin censura, esta noche una locura. Tú y yo, ven acércate, hagamos el amor sin temor. Como tú te llamas, dímelo mamá. Saber tu nombre quisiera yo. Como tú te llamas, dímelo mamá. Saber tu nombre quisiera yo. Bebé dame una pista y te busco por el insta. Me salqueo tu foto de modelo de revista. El resto que no insista y que baje la vista. Tu party es pura movie, yo soy el protagonista. Así que luces, cámara y acción. Los efectos especiales los hacemos con un blom. La cama incandescente con las luces de neón. No sé cómo te llamas ni cuál es tu dirección. Pero tú sabes dónde, dónde buscarme. Solo me llamas, que sola voy a darte. Y devorarte, parte por parte. Todos los códigos voy a descifrarte. Tú sabes dónde, dónde buscarme. Solo me llamas, que sola voy a darte. Y devorarte, parte por parte. Todos los códigos voy a descifrarte. Spice, Spice. Como tú te llamas. Somos Dave y Maga. Mucho gusto, mamacita. Desde que buena. Dave y Maga, invitados pues del dúo melódico. Y en esta mañana aquí al informativo del Eje Cafetero. Va a ser muy bien, tremenda canción también. Gracias. Así que ya, esta la pueden encontrar en redes sociales. Todas las plataformas digitales salen. A propósito, ¿cómo aparecen en redes sociales ustedes? Claro que sí, en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Aparecemos como arroba dei guión bajo maga. A ver, cuéntenle a los oyentes cómo se escribe ese dei, para que lo puedan buscar fácil. Claro que sí. El dei con V, el maga con doble G. O sea, D, A. D, A, V, E, M, A, G, G, A. Tiene D, A, B, D, de vaca, para que la entiendan, a la V y la E. Y luego va el A en inglés, que es el I, el ochito. Y luego maga. El maga con doble G. Ahí está, Dave y Maga. Así aparecen en redes sociales. Si quieren dar un número al aire para que los llamen, los contraten, hablen con ustedes, lo pueden hacer también. Sí, claro que sí. Es el número 321-232-5917I. También se pueden comunicar al 320-986-6368. También quiero aprovechar ahí para mandarle un saludito a mi esposa y a mis dos hijos, Axel, David, Ian y Silvana. ¿Cómo se llaman? Silvana y mi hijo se llama Axel y Ian Yadiel. ¿Y también tiene hijos? No. ¿Soltero? Sí. ¿El rogado? El misterioso. ¿También se pueden comunicar con el dúo melódico? Claro que sí. Y recuerden, familia, que nuestras líneas de contacto es el número 313-714-7603 o la línea 324-448-9952. Aquellos que nos escuchen también, si quieren una rumba bien crossover, con género urbano también, ahí tenemos a estos muchachos que a esas líneas también nos pueden contactar. Repita sus números, hágame el favor, Edith. Vamos con el 324-448-9952 o la línea 313-714-7603. ¿Y en redes sociales cómo aparece el dúo melódico? Bueno, por acá están escribiendo en redes sociales, Isabel Fernández, del dúo melódico, felicidades mis colegas, Dave y Maga, Dios los bendiga. Ahora, Alejo Castro, bendiciones muchachos, saludos desde Chile. Desde Chile. Silvana García, llegarás lejos. Mi Dave, dice allá, María Isabel Arango Muñoz. Los mejores, sin duda, son mensajes en redes sociales también en esta mañana. Qué energía, qué energía. Muchas gracias a la gente que se conecta. ¿Qué presentación tienen ahora pronto, ahora próximo? La próxima es la de las fiestas de la cosecha. Ajá, ¿dónde va a ser? Aún no tenemos el escenario como tal, no nos han dicho. Bueno, pero que estén pendientes que en cualquiera de los escenarios, de cualquiera de los sitios donde hay programados eventos, en alguno de ellos va a estar Dave y Maga. Exacto, Alvarito, hay algo muy chévere ahí, que hemos hablado mucho de eso porque ninguno sabemos. El dúo melódico también va para el escenario de las fiestas. Ah, también, ¿verdad? Ah, nos ha presentado todavía. Pero todavía no nos ha confirmado, no. Pero lo bueno es que todavía faltaron unos días y hay programaciones. Queda una semana todavía, queda este fin de semana, la próxima semana. Así que, bueno, éxitos, que la pasen rico, que la pasen bien y que sigan los triunfos en esa carrera musical. Así que Dave y Maga y a Edison también, de Hernández y Guita, del dúo melódico y a Isabel. Y es la cosa, ¿no? Pues muchas gracias por venir, les deseo felicidades y adelante. Un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana, 29 minutos, la Cámara de Comercio.